Que le enseñes a mi boca, es lugar de favorito, 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 feliz Cuando sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que te olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, más bien te bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de aquí, bam bam En prueba de mi boca, para ver cómo te sabes, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje, de ese amor lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa represa, yo te eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico, I just wanna hear you screaming like, bendito I can live forever, we'll stay contigo Despacito, everybody, you need my price, no bonito Float like a ribbon in the sky, no play And you're smooth or rugged, I'ma do Saint Monica, that's been in my own name Then I'ma flash for the picture, she won't come back, no Hasta la vista, computer love high, map to my finger, baby I'm a man of your mister, I miss you My life's down, terribly hard, but you never catch me On the journey, I can all show, explosive, terrible star I don't think I'm a blow, I can't see where I'm in now I miss you when I haven't got a shot, yeah We can't skip the rules away I've been coming to my world, I was revolving Great when they end up calling Great when they go to the solving level... comp idéal Great when they end up getting into the struggle We moved slowly, just to the floor We moved slowly, like ravine I'm so happy... I love Amara, everyone, I love how to throw this I do it Yes